Bueno, hace unos días hice cambio de cadena y de piñonera, pero estoy utilizando esta grasa, que es una grasa cera, grafito, cerámica, ptfe, de la marca CeraBike y la verdad es que no me gusta nada el resultado que está dando. El gran problema que estoy teniendo es que aquí hay bastante humedad, llueve bastante y se enguarrona muchísimo toda la transmisión, tanto cadena como platos, como desviador, como piñonera, todo se enguarrona muchísimo. Me está dando el sol así en los ojos y me está costando un montón mirar. Mira, os lo voy a enseñar y os voy a enseñar también la nueva grasa que le vamos a echar a la bicicleta. Mira, os voy a enseñar la transmisión. Es que no la quiero ni tocar, ¿vale? Se ve borroso, ¿vale? Pero ya os hacéis una idea de cómo está el tema. De hecho, os la enseño así mejor y le hago un poquito de zoom. Pero es que está todo asqueroso a unos niveles estratosféricos. Y la he estado intentando limpiar con unas toallitas y es las toallitas que he estado utilizando no dan resultado. Así que he vuelto a comprar las toallitas que yo utilizaba. Que son estas, las de bebés de toda la vida, sin cosas raras, frescas y perfumadas. Y estas sí que limpian bien la cadena. Le voy a dar un pequeño repaso primero con una toallita antes de ponerme a tocar la transmisión porque tiene muchísima suciedad y voy a pringar todo. Entonces voy a darle primero un lavado por encima para quitarle todo el acumulado que tiene y luego ya voy a trabajar a fondo con un buen quitagrasas del Mercadona que va perfecto para esto. Quitamos la cadena, quitamos la rueda y le damos un poquito a los platos y se queda todo genial. Así que quita grasas, cepillo para frotar y primero unas toallitas. Y con esto veréis cómo se queda la transmisión perfecta. Y luego una vez que la tengamos limpia vamos a utilizar esta grasa que es una grasa de la marca Klein que yo la conocía pero no la conocía porque mi mecánico del año pasado, Víctor de Millabikes utilizaba estas grasas para hacer lo que es mantenimientos, para poner rodamientos, para los cables, para todas esas cosas. Utilizaba grasa de esta marca, grasa Klein y hablaba muy bien de ella. Y bueno, pues como no quiero seguir utilizando Cerabike porque no me gusta el resultado que está dando pedí una grasa nueva y me han recomendado esta que sirve tanto para seco como para mojado. A mí me gusta utilizar grasas específicas. Si es temporada húmeda utilizar grasa húmeda, si es temporada seca utilizar grasa seca. Pero me recomendaron esta que vale para las dos situaciones y he dicho bueno, pues vamos a probarla. Es una grasa que lleva un componente que es grafeno, no sé qué más será lo que lleva. Y bueno, pues nada, una grasa de estas de cera, como todas, cera más grafeno, se agita, la echas, dejas que se seque y una vez que se ha secado eliminas los residuos que hayan quedado. Los residuos, restos, como lo quieras llamar. Así que lo primero de todo vamos a limpiar la transmisión que está guarrísima. Algo que no os he dicho, he comprado unos guantecitos de estos de Nitin, los guantes azules. Hace mucho que no los utilizo, pero estando la cadena como está y estando las circunstancias en las que estoy, es mejor protegerme las manos para luego no manchar todo y que me sea más fácil quitarme la suciedad de la mano, porque esta grasa va a ser muy difícil de quitar. Así que guantes de Nitin del Mercadona, vienen 30 unidades, se abre así, supuestamente se aprieta aquí, se aprieta aquí, y pues ya está. Cogemos un par de guantes y vamos a trabajar de la manera correcta. Mirad con una simple pasada como limpia. Con una simple pasada, ¿eh? Voy a enseñarlo desde más abajo. Mirad, para que veáis una simple pasada. Toallitas normales y corrientes no tienen ningún misterio. Mirad, voy a hacer la mitad de la cadena y la otra mitad no. Piqui, 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 piqui. Hacemos así unas pasaditas sencillas. Y mirad, mitad de cadena de aquí para allá limpio y de aquí hacia allá limpio y de aquí hacia allá sucio. Es un espectáculo. Como veis me estoy ayudando con la mano. No estoy haciendo fuerza sobre el cambio directamente, sino que estoy cogiendo el cambio con la mano, apoyando esto aquí y lo estoy cogiendo así. Estoy apoyándolo con este dedo así, contra esto. Así. De manera que no estoy forzando la patilla. Entonces, hacemos así. Y ahora. Listo. Una pequeña limpiadita que no se veía ni el carbono. Vieja estrategia. No es la más recomendable porque se pueden arañar las gomas de las manetas y en función de cómo tengáis puestas las manetas, se pueden arañar en el suelo también. Pero bueno, yo es algo que hago bastante cuando no tengo como dejar la bicicleta. Tenéis que tener en cuenta que la bici no se caiga hacia delante. Como veis no se cae. Así que apoyadita en la pared. La dejamos aquí con cuidado. No la movemos para que no se arañe. Y vamos a limpiar la piñonera. Vamos a limpiar la rueda. Lo primero de todo. Y ya la dejamos limpia. Y no nos olvidamos de ella. Y ya de paso, limpiamos estas partes que luego son inaccesibles. Cuando tienes la piñonera montada son muy difíciles de limpiar. Así que aprovechamos todo. ¿Cómo se limpia esto? Pues muy fácil. Lo único que hay que hacer es rociarle un poco de quita grasas. Chuf, 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 chuf. Por encima. Y luego frotar con el cepillito. Se limpia muy muy sencillo. No están súper sucias y que se van a limpiar muy fácil. Podrían limpiarse también con una toallita. Pero estas piezas que son monobloques, un suelobloque, son muy difíciles de limpiar con toallita. Entonces para estas lo mejor es el cepillo. Y para estas que son pieza única, una toallita es más sencilla. Pero ya que utilizamos el producto, pues lo rociamos por todo y lo hacemos con todo igual. Así que vamos a ello. Chuf, 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 chuf. Bueno, ya tengo lo que sería la primera parte de la transmisión. La primera parte de los cuatro componentes. Uno sería la piñonera, que la tengo aquí lista para secar. Lo siguiente sería la cadena. Lo siguiente serían los platos. Y lo siguiente sería el derivador trasero. Así que tenemos una de cuatro. Vamos con lo siguiente, que en este caso va a ser los platos. Y voy a hacer el mismo procedimiento. Los voy a quitar. Les voy a echar un poquito de desengrasante. Los voy a frotar. Voy a aprovechar para limpiar un poquito las bielas y el alojamiento de los platos. Y pues bueno, les vamos a dar un agua como he hecho con esto. Los dejamos a secar y nos pasaríamos a la cadena. Así que venga, vamos con los platos. Listo, fuera. Pues nada, sacamos los tornillos y sus contratuercas. Los guardamos bien. Y a limpiar platos. Un plato fuera. Y otro plato fuera. Como he dicho, voy a limpiar el alojamiento de los platos. Vamos. Mismo procedimiento. Están super sucios. Tanto por dentro como por fuera. Un poquito desengrasante. Un poquito desengrasante. Tanto por una cara. Como por la otra. Y ahora. Prontamos. Antes estaba todo blanco, todo negro. Y ahora mirad, ya se ve. Se puede ver el desgaste. ¿Veis? Así que vamos a ponerlo a secar. Aquí mismo. A la agüita. Igual. Ya podéis ver cómo se ve el desgaste ahora. Tanto por fuera como por dentro. De rozar la cadena para subir. Vamos a darle así. Unas pequeñas agitaditas. Parte importante. Antes de ponernos con la cadena. ¿Veis cómo está esto? Pues vamos a limpiarlo. Porque si no, la grasa se va a quedar incrustada. Y luego no va a haber Dios que la quite de la piedra. Así que igual mismo procedimiento. Un poquito de desengrasante. Frotamos y agüita. Y se queda chapo. Vamos al lío que queda la última parte que es la cadena. Que es la parte más importante y la que peor puedo hacer. Me he ido a hacer un descanso porque estoy achichotado del calor que hace. Hace muchísimo calor y esto es rarísimo porque estamos a 5 o 6 de noviembre. O a 7 incluso, no tengo ni idea. Y en España deberíamos tener pues 10 grados en la calle. 15 grados, 12 grados. Pero no sé, fácilmente hay 20 o 22. Estoy en manga corta y tendría que estar con la sudadera puesta. Bueno, vamos allá. Os dejo de contaros mi vida y vamos con la parte más complicada. Ya que, pues como he dicho, no soy capaz de extraer la cadena. Así que voy a tener que hacerlo de otra manera. Y de esa otra manera va a ser toallita y frotas. Así que vamos a localizar el punto donde está el eslabón rápido. Aquí está. Aquí lo tenemos. Vale, pues vamos a empezar desde el eslabón rápido. Vamos para allá. El eslabón rápido. Le voy a dar un pelín de tensión para que me sea más fácil hacerlo. Y vamos allá, poco a poco, hasta que la cadena prácticamente deje de manchar. Vale, hemos hecho este trozo. Las roldanas las voy a tener que quitar. Mirad cómo están dejando el cepillo. Cepillo debe estar limpiando la piñonera, cepillo debe estar limpiando las roldanas. Así que voy a tener que quitarlas y limpiarlas bien porque tienen muchísima suciedad. Así que, roldanas fuera. Bueno, se ha ido la roldana directamente fuera. Una fuera. Vamos a quitar la otra. Y fuera. Vale, lo tenemos. Estoy viendo que están las piezas de la roldana bastante oxidadas. Los protectores de la roldana igual. Están todos. Están súper mal. Los rodamientos igual. Están súper mal. Así que, tocaría cambiarlos. Pero bueno, les voy a dar un mantenimiento y a ver qué puedo hacer con ellos. Bueno, vamos allá con la cera. No debería usarse para este tipo de cosas. Lo que voy a hacer es, en vista de que este roldamiento está cascado por óxido, le voy a aplicar esta grasa. Aquí se debería utilizar, si se utiliza grasa, se debería utilizar una grasa sólida. En grasa de esta que parece como crema de untar. Pero como no tengo aquí, pues voy a probarla. A ver qué tal es antes de echarla en la cabaña. Así que, vamos a agitarla. Y así vamos a ver qué tal se filtra. Una buena agitadita. Abrimos el chorrito y vamos a ver. Tal vez venga sellado el bote y estoy aquí apretando como a los tontos. Efectivamente. Bien sellado. Uf, tiene un color así tipo cemento que no me lo esperaba para nada. Es muy raro el color que tiene. Vamos a volver a agitar. Y vamos a echarlo. A ver. Unas gotitas por aquí. Voy a cerrarlo, no vaya a ser. Vamos a ayudarle a expandirse por la pieza. Y voy a hacer lo mismo por el otro lado. Parece que... Con una gotita es suficiente. Se expande, ocupa, ocupa bastante. O sea, eh... Se expande bastante bien. Me va a sobrar mucho aquí. Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí... Así puesto. Y vamos a ponerle sus dos piecitas. Una por un lado. Y... Otra por el otro. Y vamos a embutirlo... Bueno, embutirlo. A colocarlo en su correspondiente sitio. Que viene a ser... El desviador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.